Capítulo 5 Llevó las mesitas nido al 19, a. La señora Richards estaba de pie en mitad de la habitación. Hum, dijo él, pensé que valía la pena subirlas conmigo, ya que estaba de camino. Dijo usted que las quería junto a. Cruzó por su lado y las dejó junto a la puerta de la terraza. Sus ropas, dijo ella. Iba a darle algunas de las de. Mi hijo. Oh. Conseguí estas. Las otras también eran completamente negras. Las manos de la señora Richards estaban aferradas la una contra la otra debajo de sus pechos. Asintió. Está bien, Giun. Asintió de nuevo. Creí oírla abajo, pero cuando entré usted ya había subido. El asentimiento prosiguió, hasta que de pronto ella desvió la cara. Subiré el resto de las cosas, señora. Regresó con alfombras sobre cada hombro, y las dejó caer. La señora Richards, había salido de la habitación. En su siguiente viaje, consideró los juguetes de Bobby, pero decidió que era mejor dejarlos abajo, ella pasó por su lado y no le miró. Tres viajes más y todo, los juguetes también, los llevó a la habitación de Bobby y los puso directamente en el armario. Estaba arriba. Se sentó en el sillón y abrió su bloc de notas. Una línea amarronada hurlaba aún las mordisqueadas puntas de sus uñas. Tomó el bolígrafo, sujeto ahora un ojal de la chaqueta, y volvió páginas. Se sorprendió de cuán pocas quedaban vacías. Siguió girando hasta la última, y se dio cuenta de que habían sido arrancadas páginas. Sus restos formaban estrechas tiras dentro de la espiral. La tapa estaba muy suelta. Media docena de los agujeros del cartón se habían roto. Volvió a la primera de las páginas blancas y sacó la punta del bolígrafo. Luego, lentamente, se perdió en las palabras, las dos piernas estaban rotas. Su cráneo reducido a pulpa, y su cadera una masa informe. Hizo una pausa. Volvió a escribir, las dos piernas rotas, un ojo reventado, la cadera hecha pulpa. Soló que en algún lugar su lengua se trababa con una indeseada atención. Frunció el ceño, buscando una manera de extirpar una sílaba de modo que le devolviera a la estrofa toda su violencia. Cuando la halló, se dio cuenta de que tenía que renunciar al hecho y reordenar tres palabras. Lo que quedaba era una frase declarativa que significaba algo completamente distinto e hizo que se le erizara el vello de la espalda bajo la chaqueta de piel, porque, reconoció de forma irrelevante, era mucho más espantosa de lo que había intentado describir. La primera concepción sólo se había acercado al límite de lo tolerable. Inspiró profundamente, y buscó una frase para cerrar el pasaje. Y, mientras la escribía, vio que sólo una palabra era necesaria en ella, de modo que tachó las otras. La señora Richards entró en la habitación, la rodeó con la mirada, buscando, le vio, oh, está escribiendo. No pretendía molestarle. Mientras escribe, oh, no. Cerró el cuaderno. Ya he terminado. Estaba cansado. Pero había terminado. Pensé que tal vez estuviera escribiendo usted alguna especie de... Elegía. Para. Y dejó caer la cabeza. Oh, no. Dijo, y decidió que, elegía, era el título. Mire, ya lo tiene todo aquí arriba. Quizás será mejor que me vaya. No. La mano de la señora Richards abandonó su cuello para tenderse hacia él. Oh, no debe irse. Quiero decir que no ha hablado todavía con Arthur acerca de su paga. No. Está bien, de acuerdo. Volvió a sentarse. La señora Richards, toda ella exhausto nerviosismo, se sentó al otro lado de la mesa de café. ¿Dónde está June? Preguntó él. Está en su... Terminó su frase con un vago gesto. Luego dijo, tiene que ser horrible para usted. Es peor para usted. Estaba pensando. ¿La ropa de su hijo? Ella no podía haberse referido a Bobby, ni siquiera tenían la misma talla. ¿La de Edward? Señora Richards, no puedo expresarle lo que lamento. Ella asintió de nuevo, con la barbilla golpeando sus nudillos. Oh, sí. No tiene que hacerlo. Comprendo. ¿Usted bajó hasta allí y lo trajo? En la pausa, él pensó que iba a echarse a llorar de nuevo, de vuelta. ¿Cómo puedo yo darle las gracias por ello? Bajó usted hasta ahí abajo. Le vi cuando lo subió. ¿Cómo puedo expresarle? Está bien, señora Richards. ¿De veras? Deseaba preguntarle a ella acerca de la estructura de luz que había habido con él en la cabina del ascensor. Y no podía pensar en ninguna forma. Por un momento imaginó que quizá ella no la hubiera visto. Pero agitó sus mandíbulas, para disipar aquellas implicaciones. No tengo que esperar aquí al señor Richards. Puedo volver en otra ocasión. Es posible que desee usted estar a solas con él cuando. Los desorganizados movimientos del rostro de ella se detuvieron. Oh, no, necesito alguien aquí. Por favor, quédese, quédese por mí. Eso sería. Empezó a mirar a su alrededor, sentada ya en su silla, lo más considerado que podría hacer. Y puede hacerlo. De acuerdo. Fuera que fuese lo que buscaba, no lo encontró. Necesito a alguien conmigo. Necesito a alguien. Se puso en pie. Conmigo. Aquí. De nuevo escrutó la estancia. Es tan extraño, no tengo ni la menor idea de lo que diré. Desearía poder telefonearle. Por teléfono sería todo mucho más fácil. Pero tengo que esperar. Él aparecerá por la puerta. Y yo le diré, Arthur, esta tarde Jim ha empujado inadvertidamente a Bobby al pozo del ascensor. Y ha caído 17 pisos y se ha matado. Miró a la cocina, cruzó la habitación, miró al pasillo. ¿Está usted segura de que no se sentirá mejor si me marcho? Deseaba irse, no podía concebir el que ella deseara que se quedase, ni siquiera cuando ella agitó la mano hacia él, ni siquiera cuando dijo. Por favor. Tiene que quedarse. Sí, señora. Me quedaré. Ella volvió a susentarse en su silla. No tengo la sensación como de que vivamos aquí. Las paredes son azules. Antes eran verdes. Pero todos nuestros muebles están en el lugar que les corresponde. ¿Las alfombras aún no están puestas? Sugirí él. Bueno, aquello llenó el silencio. Oh, no. No, no creo que sean las alfombras. Es la sensación. Es la sensación de intentar crear un hogar. Un hogar para mi esposo y mis. Entonces apretó los labios y dejó caer la cabeza. Mire, señora Richards. ¿Por qué no va a su habitación y se echa un poco o algo hasta que vuelva el señor Richards? Mientras tanto yo pondré las alfombras. Y pensó bruscamente, ¿eso es lo que ella deseaba decirme? Así que yo tendré que decírselo a él. ¿Quién fue exactamente el que les dijo a los malditos chicos que subieran las alfombras? No pudo recordar si había sido él o ella. Pero ella negó con la cabeza. No podría dormir ahora. No. ¿Cuándo vuelva Arthur? No. La última palabra fue muy tranquila. Apoyó. Empujó las manos contra su regazo. La pila de libros de Bobby estaba aún en una esquina de la habitación. Chico deseó haberla puesto en algún otro lugar. Ella se levantó. Recorrió la habitación con la mirada una vez más. Sus ojos parecían desenfocados. Primero más allá de la puerta de la terraza, luego de nuevo al comedor, finalmente al pasillo y al vestíbulo. Se detuvo detrás de su silla. Arthur, dijo, seguido por lo que sonó más como una coma que como una juxtaposición, está fuera. Señora. Arthur está fuera, ahí. Se sentó. Cada día lo veo volver. Puedo verle desde la ventana dar la vuelta a la 44, allí, y desaparecer. En el humo. Así. Más allá de la terraza, los edificios eran manchas imprecisas. Nos hemos mudado. Contempló la bruma mientras su pecho se alzaba y descendía cinco veces. Este edificio es como un tablero de ajedrez. Ahora ocupamos un cuadro distinto. Teníamos que mudarnos. Teníamos que hacerlo. Nuestra posición antes era terrible. El humo empujaba al otro lado de la ventana, descubriendo más humo. Pero no creí que el mudarnos fuera o costamos tanto. Y más. No estoy preparada para esto. De veras, no. Arthur sale ahí fuera, cada día, y trabaja en Systems. Maitran Systems Engineering. Luego vuelve a casa. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabe? No creo que todo eso de ahí fuera sea real. Una vez lo cubre el humo, no creo que sea nada. No creo que exista ningún lugar donde ir. Se echó hacia atrás en su silla. No creo que haya habido nunca nada. Estoy muy enamorada de ese hombre. Y me siento muy maravillada por él. Me asusta cuánto no comprendo de él. A menudo sospecho que no es feliz, que salirá ahí fuera para trabajar cada día en esa. Agitó ligeramente la cabeza, que eso no le proporcione a nada real, las cosas interiores que necesita. Sea lo que sea lo que hace ahí fuera, me asusta. Me lo imagino dirigiéndose hacia un gran edificio vacío, lleno de oficinas, y escritorios, y bancos de trabajo, e instrumentos técnicos, y mesas de dibujo, y archivadores, y armarios de equipo. Pero no gente. Camina arriba y abajo, y mira por las puertas abiertas de las oficinas. No creo que abra las que están cerradas. A veces ordena una pila de papeles sobre el escritorio de alguien. A veces estudia un montón de planos de circuitos, pero los vuelve a dejar, cuidadosamente. Eso es todo. Todo el día. Sin nadie más allí. ¿Cree usted que alguna de las ventanas estará rota? ¿Cree usted que a veces acciona un interruptor de la luz, y solo uno de esos largos tubos fluorescentes parpadea, ligeramente anaranjado en un extremo? Hay algo maravilloso en la ingeniería. ¿Sabe? Quiero decir, usted recurre a ella y resuelve problemas, hace cosas, con sus manos, con su mente. Recurre a ella, y tiene un problema sobre el que trabajar, y cuando ha terminado de resolverlo, ha hecho usted. Bien, ha hecho algo con resultados reales, tangibles. ¿Como un granjero que ve crecer una cosecha? Puede ver que está ahí. No se limita a apretar un botón, una y otra vez, o poner interminables pilas de papeles en los cajones adecuados. Los ingenieros son muy inteligentes. Como los granjeros. También pueden ser muy densos y testarudos. O, no sé lo que hay ahí fuera, dónde van y lo que hace cada día. No habla de ello. Acostumbraba a hacerlo. Pero no ahora. No sé dónde va, cada mañana. Si caminara por las calles durante todo el día, yo podría decirlo. No es eso. Pero sea lo que sea, no es bueno para él. Es un buen hombre. ¿Es más que un buen hombre? Es un hombre inteligente. Sabe que fue contratado apenas terminar en la universidad. O, eso era algo muy frecuente hace algunos años. Pero no era tan frecuente cuando nosotros estábamos en la universidad. Él necesita. Algo. Parecería una mujer estúpida si dijera, a su altura. Pero eso es lo que creo. Nunca he comprendido qué había ahí fuera. Miró de nuevo a través de la puerta de la terraza. ¿Es sospechado? O, es sospechado que, fuera lo que fuese, no era realmente lo que él necesitaba, lo que podía hacerle. ¿Feliz? O, aprendí hace mucho tiempo que no buscas eso. Pero lo que haces apunta hacia la... Excelencia. ¿Satisfacción? O no, o no, no en un gran edificio de oficinas vacío, donde las luces no funcionan, donde las ventanas están rotas, donde no hay ninguna persona. Probablemente haya gente allí, dijo Chico, incómodo. Seguro que hay el esqueleto de un personal. Madame Brown y yo estuvimos hablando de ello. Probablemente sea algo como... La oficina de la dirección. Ah. Sus manos se unieron en su regazo. Sí. Se reclinó en su silla. Pero solo le estoy contando la sensación, ¿qué produce? ¿Qué me produce? Cuando el humo se aclara, puedo mirar a los otros edificios. Hay tantas ventanas rotas. Quizá los hombres de mantenimiento en la oficina de Arthur hayan empezado ya a reponer los cristales. El mantenimiento es siempre mejor en los lugares comerciales. Bueno, hay más dinero implicado. No dejo de preguntarme cuándo podemos esperar aquí alguna especie de regreso razonable a la normalidad. Hay un cierto estándar mínimo que debe ser mantenido. Deberían enviar a alguien, aunque solo fuera para hacernos saber cómo está la situación. No saberlo, eso es lo peor. Si yo supiera algo, algo seguro acerca de los planes para reparar los daños, para restablecer los servicios, las luces y todo eso, entonces podríamos esperar que empezaran. Parecía extrañamente irritada. Quizá lo hagan, sugirí él. Quizá envíen a alguien. ¿Usted cree que lo harán? ¿Hemos tenido problemas con ellos antes? Se produjo una enorme grieta, se abrió en el techo de la habitación de Jun. No fue culpa nuestra. Algo arriba cedió. Tardaron tres meses en enviar a alguien. Pero respondieron inmediatamente a mi carta. Ahora no me queda más que esperar y esperar. Y cada mañana envío a Arthur ahí fuera, a eso. Hizo un gesto con la cabeza. Ese es el crimen. Por supuesto, no puedo retenerle. No se quedaría. Le digo lo peligroso que creo que es ahí fuera, y las cosas horribles que temo que puedan ocurrir, y él. Oh, me gustaría que se echará a reír. Pero no lo hace. Frunce el ceño. Y se va. Se marcha cada mañana, desaparece, 44 abajo. Lo único que yo puedo hacer por él es intentar mantener un buen hogar, donde nada pueda hacerle daño, al menos aquí, un hogar feliz, seguro y griega. Él creyó que ella había visto algo detrás de él, y estuvo a punto de volverse. Pero la expresión de ella se solidificó en algo más violento que el simple reconocimiento. La señora Richards inclinó la cabeza. Sospecho que no he conseguido hacerlo muy bien. No lo he hecho bien en absoluto. Deseó que ella le hubiera dejado marchar. Señora Richards, voy a echar una mirada a eso que quede en la parte de atrás. Pensó que tal vez hubiera algo en la parte de atrás que aún faltara colocar en su lugar. Usted quédese aquí tranquila. Se levantó, pensando, cuando vuelva puedo poner la alfombra del salón. No hay nada que pueda hacer, se justificó, para calmar su dolor. Y no puedo hacer nada. Abrió la puerta de la habitación de Bobby, donde los muebles aún no habían sido colocados contra las paredes. Y los puños de Ji-un aplastaron juntos los bordes del póster. Hey, lo siento. No me di cuenta de que esta era su. Pero era la habitación de Bobby. La sonrisa de disculpa de Chico cayó ante la asombrada desesperación de Ji-un. Mire, la dejaré sola. Él iba a decirlo. Susurró ella, con los ojos muy abiertos, agitando la cabeza. Me aseguró que lo haría. Pero juro, y estrujó de nuevo el póster. Juro que no lo hice a propósito. Al cabo de unos momentos, él dijo. Supongo que esto es lo primero que se le ocurriría a cualquiera en sus cabales. Pero ni siquiera pensaba en ello en estos momentos. Entonces, sintiendo un cierto miedo, retrocedió de espaldas de la habitación y cerró la puerta, incapaz de determinar lo que se había formado en el rostro de ella. Solo soy un observador, pensó, y, mientras lo pensaba, sintió que el pensamiento se arrugaba como el póster de York entre los puños de Ji-un. Mientras caminaba hacia la sala de Star, tuvo la visión de ella saltando sobre el des de la puerta, para morder y arañar su espalda. La puerta siguió cerrada. No hubo ningún sonido. Y él no deseaba volver a la sala de Star. Justo en el momento en que entraba sonó la cerradura, y la puerta de entrada se abrió. Hola, espero haber encontrado sin problemas el camino hasta aquí arriba. Hola, Mary, Madame Brown siguió al señor Richards dentro del apartamento. Cariño. ¿Qué es toda aquella porquería abajo en el vestíbulo? Parece como si alguien. La señora Richards se volvió en redondo en el diván. El señor Richards frunció el ceño. Madame Brown, tras él, se llevó bruscamente la mano a sus brillantes y enjolladas cadenas. La señora Richards estrujó la tela de su falda. Arthur, esta tarde Bobby. Ji-un. Bobby. Sus ojos se abrieron con un restallido capaz de hacer saltar sus globos oculares. Rodó sobre sí mismo, arañando la revuelta amante y las aplastadas hojas. Adelantó las manos a la desnuda espalda de ella. De haber tenido uñas, la hubiera arañado. Hum, dijo Laña, y se volvió hacia él. Luego, hey. ¿Por qué él la había traído hacia sí? Ya sé, murmuró junto a su oído, moviendo sus brazos dentro de los de él para liberarlos. ¿Quieres ser un gran y famoso? Los brazos de él temblaron. Oh, hey. Laña apoyó las manos contra la espalda de él, apretó. Tienes una pesadilla. Acerca de ese chico. Él agitó la cabeza junto a la de ella. Tranquilízate, susurró ella. Tenía una mano lo suficientemente arriba como para acariciar la parte de atrás de su hombro. Todo va bien. Estás despierto. Él inspiró tres veces temblorosamente, con intervalos de silencio y anudado estómago, luego se relajó y rodó sobre su espalda. El rojo velo entre él y la oscuridad, aquí, luego allí, cayó. Ella acarició su brazo, masajeó su hombro. ¿Era una pesadilla? ¿Verdad? Él dijo. No lo sé, y dejó de jadear. El follaje colgaba sobre ellos. Cerca del horizonte, difuminada por la niebla, vio una pequeña luna. Y más allá, otra. Su cabeza se alzó de la manta. Volvió a descender lentamente. Eran dos luces del parque que, a través del humo, parecían como difusas perlas. No puedo recordar si estaba soñando o no. ¿Estabas soñando con Bobby? Dijo ella. Eso es todo. Y te despertaste asustado. Él agitó la cabeza. No hubiera tenido que darle allí una que el maldito póster. Ella apoyó su cabeza contra el hombro de él. No tenías ninguna forma de saberlo. Su mano cayó sobre el velludo pecho. Su muslo cruzó el muslo de él. Pero. Él sujetó la pequeña mano entre las grandes suyas, la curiosa falta de expresión que adoptó el señor Richards cuando ella estaba intentando decirle lo que había ocurrido. Y en medio de todo ello entró Ji-hun, y se apretó contra la pared, y no dejó de frotarse la barbilla con el puño, y parpadear. Y la señora Richards no dejaba de decir. Fue un accidente. Fue un terrible accidente. Y Madame Brown solo dijo. Oh, señor. Un par de veces, y el señor Richards no dijo nada. Solo miraba de la señora Richards a Ji-hun y de Ji-hun a la señora Richards, como si no acabara de comprender lo que le estaban diciendo, lo que habían hecho, lo que había ocurrido, hasta que Ji-hun se echó a llorar y salió corriendo de la habitación. Fue horrible, dijo ella. Pero intenta pensar en alguna otra cosa. Luego. Miró de nuevo a las luces del parque. Ahora solo había una. ¿Se había apagado la otra? O tal vez alguna rama, movida por el viento, se hubiera puesto delante de ella. Acerca de lo que York y tú dijisteis ayer. Acerca del miedo que tenía todo el mundo a la sexualidad femenina, e intentando hacerlo encajar en algo que rompiera la muerte y la destrucción que lo rodea a todo. Quiero decir, no sé lo que hubiera hecho el señor Richards, si hubiera llegado a saber que su chica preferida estaba corriendo por las calles, como una gata en celo, anhelando ser brutalizada por algún acechante, ansioso, sádico macho cabrío negro. Veamos, echó ya a un hijo de casa con amenazas de muerte. Oh, chico, no. Y los ruidos que salen de aquel apartamento cuando ellos creen que nadie está escuchando son tan extraños como los que suben del D13, créeme. Quizá ella tuviera buenas razones para no desear que su viejo se enterara, y si Bobby estaba amenazándola, de esa forma maliciosa con que pueden hacerlo los hermanos menores, con mostrar el poster a sus padres. Bueno, aunque solo fuera por un instante, mientras estaban llevando la alfombra por el rellano, y en aquel momento la puerta del ascensor se abriera sobre el pozo vacío, entonces, por una especie de impulso semiconsciente, resultaba fácil empujar. O ni siquiera empujar, sino simplemente no decir nada cuando él retrocediera hacia el lugar equivocado. Chico, dijo Laña. Oh, ya basta. Hubiera sido exactamente igual que el mito. Su ansia por York, muerte y destrucción. Pero. Pero supón que fue solo un accidente. Hizo una profunda inspiración. Eso es lo que me asusta. Supón que fue, como he dicho, solo un accidente. Ella no vio lo que ocurría hasta que ya fue demasiado tarde. Bobby se limitó a meterse por la puerta equivocada. Eso es lo que me aterra. De eso es de lo que estoy más asustado. ¿Por qué? Preguntó Laña. ¿Por qué? Expulsó el aire, notó la cabeza de ella desplazarse sobre su hombro, su mano agitarse dentro de las suyas sobre su pecho. Porque eso significa que es la ciudad. Eso significa que es el paisaje, los ladrillos, y las vigas, y el deficiente cableado, y la gastada maquinaria del ascensor. Todo conspirando a la vez para convertir en realidad ese mito. Y esa es la locura. Agitó la cabeza. No hubiera debido darle ese póster. No hubiera debido hacerlo. Realmente no hubiera debido. Su cabeza dejó de agitarse. El hijo de madre aún no me ha pagado mi dinero. Iba a hablarle de eso esta noche. Pero no pude, dadas las circunstancias. No, no parecía el momento más propicio para plantear asuntos financieros. Solo deseaba salir de allí. Ella asintió. No quiero el dinero. Realmente no lo quiero. Bien. Ella le dio un apretón. Entonces olvídalo todo. No vuelvas allí. Déjales solos. Si la gente está viviendo mitos que a ti no te gustan, deja que lo hagan. Él alzó la mano por encima de su cabeza, la palma hacia arriba, moviendo los dedos, observándolos, negro contra cuatro quintas partes negro, los músculos de su brazo tirando, hasta que dejó caer los nudillos contra su frente. Estaba tan asustado. Cuando desperté. Estaba tan asustado. Fue solo un sueño, insistió ella. Y luego, mira, si realmente fue un accidente, el que tú le llevaras ese póster no tiene nada que ver con ello. Y si ella lo hizo a propósito. Entonces ha ido hasta tan lejos que no hay ninguna forma en la que puedas culparte a ti mismo. Lo sé, dijo él. ¿Pero crees? Podía sentir el lugar en su cuello donde el aliento de laña creaba un halo de calidez. ¿Crees que una ciudad puede controlar la forma en que vive la gente dentro de ella? Quiero decir, solo la geografía, la forma en que son trazadas las calles, la forma en que están situados los edificios. Por supuesto que lo hace, dijo ella. San Francisco y Roma están edificadas las dos sobre colinas. He pasado algún tiempo en ambas, y estoy segura de que la cantidad de energía que tienes que gastar para ir de un lugar a otro de la ciudad tiene más que ver con el estilo de vida en cada una de ellas que lo que pueda decidir el alcalde. Nueva York y Estambul se hallan ambas partidas por grandes extensiones de agua, y aunque no la veas, lo que se siente en las calles es mucho más parecido entre ellas que con, digamos, París o Múnich, que solo están cruzadas por ríos navegables. Y Londres, cuyo río tiene una anchura completamente distinta, proporciona una sensación también completamente distinta. Aguardó. Así que finalmente él dijo. Sí. Pero pensar que unas calles y unas ventanas vivas están complotando y maquinando para hacer de ti algo que no eres, ¿eso es una locura? No. Sí, dijo ella, es una locura. Pura y simple. Él deslizó su brazo alrededor de ella y pudo oler su aliento de recién despertada, y la abrazó. ¿Sabes? Cuando lo saqué, manchándome con toda su sangre, como una rota carcasa del gancho de un carnicero. ¿Sabes? Tuve una media erección. ¿Eso es demasiado? No. Ella buscó entre sus piernas. Todavía la tienes. ¿Movió sus dedos allí? Él movió sus piernas entre sus dedos. Quizá era con eso con lo que estaba soñando. Rió secamente. ¿No crees que podía ser con eso con lo que? Su mano se contrajo, se relajó, se movió hacia adelante, hacia atrás. Él dijo. No creo que esto vaya a hacer ningún bien. Oyó el achuchón de ella contra su pecho. Inténtalo. Sin demasiada sorpresa, pero de algún modo contra su voluntad, su volición cesó, y funcionó. Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás en esta furiosa estación. Aquí, las tensiones que había esperado se determinan, con un mero cambio en la maquinaria del cuerpo. El acto es torpe, claudicante, y sin gracia o razón. ¿Qué puedo leer en el olor de ella? ¿Qué mensaje en el código de su respiración? Esta montaña abre pasadizos de luz. Las arrugas fruncidas en los apretados párpados se encierran como una jaula a los estallantes globos oculares. Todos los esfuerzos, muriendo aquí, se coagulan en el bloqueo de oído y garganta, hacia una luminosidad corporal, un esquema liberado del placer, la retenida sombra de una pura idea. La hoja se desmenuzó entre sus gruesos dedos, hoja y carne, desmenuzó los fragmentos con su ancho pulgar, eran un mismo color, una distinta textura. Miró, definiendo la distinción. Vamos, laña cogió su mano. Los fragmentos revolotearon, oyó caer algunos. Con el bloqueo de notas bajo su otro brazo, se puso en pie de donde había permanecido reclinado al extremo de la mesa de picnic. Estaba pensando, dijo chico, que quizá debiéramos pararnos en los Libri e intentar cobrar mi dinero. ¿Y tener el señor Newboy esperando? Preguntó laña. Mira, dijiste que los habías dejado mudados. Solo estaba pensando en ello, dijo chico. Eso es todo. Un hombre joven, con una frente ancha y calva y el pelo de un lado cayendo hasta sus desnudos hombros, se sentó sobre un cesto de alambre vuelto del revés, con una sandalia descansando sobre la otra. Se inclinó hacia delante, con una ramita quemada en cada mano. Había enmanchado completamente sus dedos. Las tomo de ti cruzadas, le dijo a una muchacha sentada a la manera india en el suelo, delante de él, y te las doy cruzadas. El negro pelo de la muchacha, estaba echado prietamente hacia atrás, tenso junto a la cinta de cuero, que daba varias vueltas en torno a su cola antes del nudo que la sujetaba. Sus extremos, como pequeñas cascadas, caían sobre el cuello de su camisa rosa con las mangas cortadas y deshilachadas, y los rosas colgaban sobre sus delgados brazos. Tomó las ramitas con sus dedos, también manchados. Las tomo de ti, dudó, concentrada, descruzadas, y te las doy, las atrajo. ¿Descruzadas? Algunos espectadores en el círculo rieron. Otros parecieron tan perplejos como ella. No. Has vuelto a hacerlo mal. El hombre abrió los pies, los tacones de sus sandalias se arrastraron por el suelo, y los apoyó contra el borde inferior del cesto. Ahora observa. Con las muñecas cruzadas, tomó las ramitas de ella. Las tomo de ti. Descruzadas, separó las muñecas, y te las doy. John, rascándose con una mano bajo el arrugado hombro de su chaqueta peruana y comiendo un trozo de pan con la otra, rodeó el fuego. ¿Queréis un poco más, chicos? Hizo un gesto con la rebanada, sin dejar de masticar. Simplemente cogedlo. Cuando llegasteis aquí estábamos ya terminando de desayunar. Las estrías doradas de su pelo, y los dibujos dorados de su chaqueta enmarcaban el color tostado profundo de su piel. Sus pupilas eran como círculos cortados del cubierto cielo. Chico dijo. Ya hemos comido bastante. De veras. En el cesto en que se sentaba el hombre calvo, las tomé de ti descruzadas y te las doy. Cruzadas. Más risas. Dos escorpiones habían traído media docena de hogazas de blando e insípido pan, y se habían llevado dos cajas de cartón de comida enlatada a cambio. Chico dijo. ¿Estás seguro de que es el periódico de hoy? Era la tercera vez que le hacía la misma pregunta a John en la última hora. Seguro que estoy seguro. John tomó el periódico de la mesa de picnic. Martes, 5 de mayo de 1904. Faust lo trajo esta mañana. Lo volvió a doblar, empezó a golpearlo contra su muslo. Dile a Millie cuando vuelva que gracias por la camisa limpia. Laña se metió a un lado del arrugado algodón azul bajo el cinturón. Se la traeré a última hora de esta tarde. Lo haré. Creo que el proyecto de lavandería de Millie, musitó pensativo John, palmeando, masticando, es uno de los mayores éxitos que hemos tenido. No lo crees así. Laña sintió, aún tirando de la tela. Está bien, dijo Chico. Vámonos. Quiero decir, si realmente es martes. ¿Estás segura de que dijo cuando fuera martes? Estoy segura, dijo Laña. No, sigues haciéndolo mal. Ahora mira, las tomo de ti cruzadas y te las doy descruzadas. Sus dedos, manchados hasta los segundos nodillos y aferrando la base de las quemadas ramitas, se adelantaron. Los de ella, igualmente manchados, vacilaron, retrocedieron un poco, se juntaron, avanzaron de nuevo. Dijo. No puedo hacerlo. De veras, no puedo hacerlo. Pocos se rieron esta vez. Hasta luego, dijo Chico John, que asintió con la boca llena. Se alejaron por entre los sacos de dormir. Es muy considerado por su parte el darnos de comer. De nuevo, dijo él. No son malos chicos. Son unos chicos estupendos. Se frotó la limpia y fruncida frente. Me hubiera gustado tener una plancha. ¿Tienes que ir realmente bien vestida para ir a visitar el lugar de Kalkins? Laña miró complacida a los nuevos tejanos negros de él, su negra chaqueta de piel. Bien, prácticamente, tú vas de uniforme. En cambio, yo voy más bien desaliñada. Se dirigieron a la entrada del parque. ¿Qué es el proyecto de lavandería? Preguntó él. ¿Tienen algún lugar donde apalean la ropa con madera sobre las rocas? Creo, dijo Laña, que Milly y yo Milly y Wally y como se llame con todos esos colgajos indios de plata encontraron hace unos días una lavadora automática o algo así. Solo que no había electricidad. Hoy han ido en busca del enchufe trifásico más cercano que funcione. ¿Entonces? ¿Cómo os las habéis arreglado con lo que llevas ahora? Milly y yo lavamos un montón de ropa a mano ayer en el baño de señoras, mientras tú estabas trabajando. Oh. De ingeniera de sonido a la bandera, murmuró Laña mientras cruzaban los leones de la puerta, en menos de un año. Hizo una mueca. Si me lo preguntas, sospecho que yo no lo consideraría un progreso. El periódico dice que es martes. Chico pasó ausentemente al pulgar por la hoja de su orquídea, que había sujetado a una travilla lateral de su cinturón. Dentro de ella, la cadena del arnés tintineaba a cada paso. Él dijo que fuéramos cuando el periódico señalara martes. ¿Crees que lo habrá olvidado? Si lo ha hecho. Se lo recordaremos, dijo Laña. No, estoy segura de que no lo ha olvidado. Él podía apretar su pulgar a sus nudillos contra los afilados bordes, y dejar solo una ligera señal, que más tarde, como las otras señales entrecruzadas en la superficie de su piel, se llenaría de polvo. Pero apenas podía sentirlo. Quizá hoy podamos evitar a los escorpiones, dijo mientras cruzaban de Brisbane North a Brisbane South. Si tenemos suerte. Ningún escorpión que se respete estará levantado a esta hora de la mañana, dijo Laña. Todos duermen hasta las 3 o a las 4, luego merudean hasta el amanecer. ¿Acaso no lo sabes? Suena como una buena vida. Tú estuviste en casa de Calkins antes, así que puedes decírmelo. ¿Crees que todo irá bien? Si no hubiera estado en ella antes, golpeó la armónica contra su palma, no estaría ahora armando todo este jaleo. Tres brillantes notas. Frunció el ceño y sopló de nuevo. Creo que luz es preciosa, dijo él. Ella tocó más notas, derivándolas casi a una melodía, hasta que cambió de opinión, rió, o se quejó, o guardó silencio, antes de empezar otra. Caminaron, mientras Laña desarrollaba incompletas melodías. Su bloc de notas golpeaba contra su cadera. Su otra mano estaba envuelta en pétalos de acero ahora. Bajó del bordillo, encajado entre dos protecciones. Me pregunto si estoy asustado de lo que él va a decir. Entre notas. Hum. El señor Newboy. Sobre mis poemas. Mierda, no voy a verle. Quiero ver dónde vive Calkins. No me importa lo que pueda decir el señor Newboy de lo que escribo. Dejé tres trajes perfectamente hermosos ahí arriba, en el armario de Phil. Me pregunto si aún seguirán allí. Probablemente, si Phil sigue allí, dijo él desde el interior de sus protecciones. Cristo, no. Phil no está en la ciudad desde hace. Semanas. El aire era irritante y industrial. Alzó la vista hacia un cielo aquí con el color de la arcilla, allí con el color del marfil, claro por este lado, empañado por ese otro. Fue una buena idea que me fuera, dijo Laña. Te conseguí a ti. Deslizó su mano entre hojas. Agarró dos de sus dedos. Rodeando su fina muñeca, vuelta hacia arriba, las hojas presionaron, rozaron, rascaron su piel. Ve con cuidado. Vas a. Pero ella no le hizo caso. De la pared colgaban madejas de hiedra. En la puerta de latón, ella dijo. Todo está tranquilo dentro. ¿Llamabas al timbre? Preguntó él. ¿O gritabas? Luego se decidió. Señor Newboy. Ella adelantó una mano, insegura. Había un timbre, creo. Tanteó la piedra en torno a la plancha de latón. Hola. Desde dentro. Se oyó crujir de pasos sobre la grava en algún lugar detrás de los pinos. Hola, señor. Exclamó Chico, quitándose la orquídea, pasando una hoja por una de las trabillas del cinturón. Ernest Newboy apareció por entre el colgante verdor. Sí, ¿es martes? No. Hizo un gesto con un periódico enrollado. Lo descubrí hace apenas media hora. Hizo algo en la parte interior de la placa de latón. La puerta cliqueteó, se entreabrió un poco. Me alegra verles a los dos. Acabó de abrirla. Ya no está el hombre que solía permanecer de guardia aquí. Sí. Preguntó Laña, entrando. Tenía que estar ahí dentro todo el tiempo. Señaló hacia una pequeña cabina verde, fuera de la vista desde la acera. Tony. Dijo el señor Newboy. Oh, no viene hasta última hora de la tarde. Pero hoy prácticamente todo el mundo está fuera. Roger decidió llevarles a dar una vuelta. ¿Y usted se ha quedado por nosotros? Preguntó Chico. No hubiera debido. No, simplemente no tenía ganas de ir. No hubiera ido de todos modos. Tony. Murmuró Laña, contemplando la desconchada pintura de la hoja de la puerta. Creía que su nombre era algo así como escandinavo. Entonces ahora debe ser otro, dijo el señor Newboy. Se metió las manos en los bolsillos. Tony es lo más italiano que uno puede echarse a la vista. Es un hombre realmente encantador. También lo era el otro, dijo Laña. Las cosas siempre están cambiando aquí. Sí, eso es cierto. Echaron a andar sendero arriba. Hay tanta gente entrando y saliendo de aquí que ya he renunciado a llevar la cuenta. Hay una agitación constante. Pero habéis elegido un día tranquilo. Roger se ha llevado a todo al mundo a ver la oficina del periódico. Newboy sonrió. Excepto a mí. Siempre insiste en dormir hasta tarde a los martes. Es agradable ver este lugar de nuevo, admitió Laña. ¿Cuándo volverán todos? Imagino que tan pronto como se haga oscuro. Dijo usted que había estado aquí antes. ¿Le gustaría esperar y decirle hola a Roger? No, dijo Laña. No. Solo sentía curiosidad. El señor Newboy se echó a reír. Entiendo. La grava, mordisqueando el calloso pie de chico, giraba entre dos imitaciones de templos de blancas columnas. Los árboles daban paso a los setos. Y a lo que debía haber sido antes un huerto. Podemos acortar cruzando el jardín. Por supuesto. Iremos a la terraza de al lado. Sé que la jarra de café aún está caliente, y veré si puedo encontrar algunas pastas de té. Roger siempre me dice que todo el lugar está a mi disposición, pero todavía me siento un poco extraño entrando a osmear de este modo en la cocina de la señora Alt. Oh, bueno. Y, no tiene que. Chico y Laña empezaron a hablar al mismo tiempo. No, sé dónde están. Y ya es hora de mi pausa para el café. No es así como lo llaman ustedes aquí. Te encantará esto. Exclamó Laña mientras cruzaban el alto seto. Roger tiene las flores más hermosas y griega. Las zarzas trepaban por el enrejado. Los zarcillos secos se enredaban en las astilladas maderas. El suelo estaba revuelto en negra confusión, aquí, y allí, y más allá. ¿Qué demonios? Empezó Laña. ¿Qué ha ocurrido? El señor ni hubo y pareció desconcertado. No sé que haya ocurrido nada. Siempre ha sido así desde que vine. Pero estaba lleno de flores, esas cosas naranjas estriadas de un color más oscuro, como tigres. Y lirios. Montones de lirios. El pie de Chico se enfrió sobre húmeda tierra. ¿De veras? Preguntó Newboy. ¿Cuánto tiempo hace que estuvo usted aquí? Laña se encogió de hombros. Semanas. Tres semanas. Cuatro. Extraño. El señor Newboy agitó la cabeza mientras cruzaba en la revuelta y sucia tierra. Siempre he tenido la impresión de que esto estaba así desde hace años. En un gran cuenco de piedra de tres metros de diámetro, las hojas se pudrían en medio de charcos. Laña agitó la cabeza. La fuente funcionaba todo el tiempo. En ella había un Perseo, o un Hermes, o algo así. ¿Dónde he ido a parar? Dios mío, Newboy miró de reojo, creo que está entre un montón de basura detrás del pabellón anexo. Vi algo así cuando estaba dando un paseo por ahí. Pero nunca se me ocurrió que tuviera nada que ver con la fuente. Me pregunto. ¿Quién lleva por aquí el tiempo suficiente para saberlo? ¿Por qué no se lo pregunta al señor Calkins? Señaló Chico. Oh, no. No creo que lo haga nunca. El señor Newboy miró a Laña con brillante complicidad. Nunca. No, dijo Laña, con el rostro hundido ante la desolación. Creo que yo tampoco. En la depresión de la orilla, el suelo, rezumante bajo una rala hierba, retenía sus huellas como si fuese arcilla. ¿Pasaron junto a otra cerca con enredaderas? Una extensión de césped y, más alta que los pocos árboles en pie, la casa. En una pequeña elevación a un lado había otra casa, solo tres pisos. ¿El pabellón anexo? Clavada en la hierba, una placa verde grisácea decía, mayo. Por las cinco rechonchas torres de piedra, buscó una sexta por la simetría, no la encontró, parecía como si un moderno edificio de madera oscura, cristal y ladrillo hubiera sido edificado en torno a uno más antiguo de piedra. ¿A cuánta gente tiene aquí? Preguntó Chico. En realidad no lo sé, dijo el señor Newboy. Llegaron a la terraza. Al menos 15. Quizá 25. La gente que le ayuda siempre está cambiando. Realmente no veo que haga nada para buscarlos. Quizá la señora Alt se encargue de todo. Subieron los escalones de cemento hasta la terraza. ¿No se pierden 15 personas ahí dentro? Preguntó Chico. La casa, por aquel lado, era de cristal, dentro había paredes de paneles de madera de arce, altas lámparas de latón, estatuas de bronce sobre pequeñas mesitas auxiliares entre largos sillones cubiertos de terciopelo dorado, todo ello inundado por una relumbrante luz. Oh, nunca tienes la impresión de que el lugar esté atestado. Pasaron junto a otra parte sin vidriera. Chico pudo ver dos paredes cubiertas con libros. Vigas oscuras, dentro, sostenían una galería, flanqueada con sillones de brocado dorado y verde. Candelabros de plata, uno cerca, otro sumido en las sombras al fondo, resplandecían sobre blancos tapetes que parecían flotar en el río de caoba de una mesa de comedor. A veces he paseado por dentro de la casa durante una hora o más pensando que estaba perfectamente solo, para desembocar finalmente en una reunión de diez personas en una de las otras habitaciones. Supongo que si el lugar contuviera toda la gente que puede albergar, hojas secas se desmenuzaron bajo sus pies, no parecería tan solitario. Ya hemos llegado. Sillas de madera tapizadas con lona de color entretejida ocupaban la terraza. Más allá de la balaustrada, las rocas estaban recubiertas de musgo y rematadas con abedules, arces y, aquí y allá, gruesos robles. Siéntense. Vuelvo enseguida. Chico se sentó, la silla era más baja y profunda de lo que había esperado, y colocó el bloc de notas sobre sus piernas. Las puertas de cristal se cerraron detrás de New Boy. Chico se volvió. ¿Qué estás mirando? El jardín de noviembre. Con los brazos cruzados, Laña se reclinó sobre la barandilla de piedra. Desde aquí no puedes ver la placa. Está encima de esa roca. ¿Qué hay en el jardín de noviembre? Ella indicó, nada, con un encojarse de hombros. La primera noche que llegué aquí se celebraba una fiesta en este lugar, en noviembre, octubre y diciembre. ¿Cuántos jardines hay? ¿Cuántos meses hay? ¿Qué hay con el primer jardín que cruzamos? Ese volvió la vista, no tiene nombre. Miró de nuevo las rocas. Era una fiesta maravillosa, con luces de colores por todas partes. Y una orquesta, violines, flautas, y alguien tocando un arpa. ¿Dónde se consiguen violines aquí en Belona? Él los consiguió. Y gente con montones y montones de trajes espléndidos. Chico fue a decir algo acerca de Phil. Laña se volvió. Si mis ropas aún siguen aquí, sé exactamente dónde tienen que estar. El señor New Boy apareció por las puertas de cristal tirando de un carrito para el té. Cafetera y tazas tintinearon dos veces, cuando las gomas cruzaron el umbral. En la parte inferior había bandejas con pastas. Ha pillado a la señora Alt inmediatamente después de un día de hornear. Hey, dijo Chico. Esto tiene buen aspecto. Sírvanse ustedes mismos. Echó el humeante café en la porcelana azul. ¿Azúcar, crema? Chico negó con la cabeza. La taza calentó su rodilla. Dio un mordisco. Unas cuantas migas de la pasta cayeron sobre su bloc de notas. Laña, sentada sobre la balaustrada y haciendo oscilar sus zapatillas de tenis contra la piedra, masticó un crujiente cono lleno de crema de mantequilla. Bien, dijo el señor New Boy. ¿Ha traído usted algunos poemas? Oh. Chico sacudió las migas. Sí. Pero están escritos a mano. No tengo máquina de escribir. Los pasaré a limpio, una vez haya trabajado en ellos. Probablemente podré descifrar su letra. Chico miró al bloc de notas, a Laña, al señor New Boy, al bloc de notas. Aquí están. El señor New Boy se echó hacia atrás en su silla y pasó algunas páginas. Ah. Veo que sus poemas están todos a la izquierda. Chico mantenía la taza alzada. El café humeaba en sus labios. Así que. El señor New Boy sonrió encima del libro e hizo una pausa. ¿Ha recibido usted esa sagrada y espectacular herida que sangra? Bien, la poesía. Volvió a otra página, hizo una pausa para mirar no el tiempo suficiente, en estimación de Chico, para leerla. Pero se ha agazapado usted lo suficientemente cerca de ella, ha atisbado a través de sus labios el punto de unión de su propia humanidad con la de la raza. Señor. El amor o la rabia, siguió el señor New Boy, sin alzar la vista, o el desapego impulsa en la visión, no importa a cuál de ellos. Si no lo hace usted así, toda su sangre es derramada para nada. Oh, supongo que solo estoy intentando revestir de significado lo que es considerado inadecuadamente en el arte como universalidad. ¿Es una referencia inadecuada? ¿Sabe? Agitó la cabeza y volvió otra página. No hay ninguna razón por la cual todo el arte deba interesar a todo el mundo. Pero cada editor y empresario, en lo más profundo de su corazón, está seguro de que sí, lo desea, quiere que así sea. En el bar, preguntó usted acerca de publicación. Alzó la cabeza, con los ojos brillantes. Eso es cierto, dijo Chico, con reserva y curiosidad. Deseó que New Boy siguiera adelante en silencio con los poemas. Editores, directores, propietarios de galerías, directores de orquesta. ¡Qué parámetros increíbles para el mundo creativo! Pero es un mundo tan instructivo como un purgatorio para caminar por él con una herida como la nuestra. De todos modos, no creo que nadie entre nunca en él sin haber recibido de manos de otro el escudo mágico. Los ojos de New Boy cayeron de nuevo, se alzaron de nuevo, y se cruzaron con los de Chico. ¿Le gustaría eso? ¿Eh? Sí. ¿Qué? Por un lado, en tono New Boy con pestañeante gravedad, tiene inscrito, se veraz contigo mismo de modo que puedas ser veraz con tu obra. En el otro, se veraz con tu obra de modo que puedas ser veraz contigo mismo. Una vez más, los ojos de New Boy descendieron hacia la página. Su voz prosiguió, preocupada, es un poco aterrador mirar más allá del borde de ti mismo y ver a tantos otros desechados y brillando en medio de ese erizado paisaje. Sin mencionar a toda esa gente desnuda haciendo todas esas cosas extrañas en las cimas de sus distintas colinas, o abajo en sus varios pequeños valles, algunos de ellos. Señor. ¿Cuántos? Locos más allá de toda duda. Al mismo tiempo, volvió otra página, nada es más completamente humilde, después de poco tiempo, como darse cuenta de lo cerca que uno ha llegado ya de abandonarlo todo una docena de veces, tras haber sido distraído. Cielos, no. No por la riqueza o la fama, sino por esas interminables estructuras de lógica y necesidad, que avanzan tan tediosamente antes de alcanzar el inevitable fallo, que hace que sus uniones se hagan pedazos, y te permitan el paso. Uno elige su camino a través de las puertas de cristal y aluminio, las sonrisas de los recepcionistas, los cócteles con demasiado alcohol, las presentaciones con más aún, las multitudes de personas intentando desesperadamente definir el buen gusto con voces tan altas que uno apenas puede oírse a sí mismo reír, mientras todo el asunto se ve iluminado por los flashes y resplandece a través de la ventana manchada de pintura, brilla por debajo de la cerrada puerta o, si uno está dando un raro paseo por el exterior ese día, por una luz difuminándose por todo el cielo, compleja como la aurora boreal. En cualquier caso, hacen que cualquier objeto, desde los ejes de las ruedas de los coches hasta las capotas y las líneas de sus parachoques, arrojen las sombras más sorprendentes. El señor Newboy alzó de nuevo la vista. Quizá haya seguido usted algunas docenas de esas luces hasta su fuente. Sujetó la página entre sus dedos. Admítalo, puesto que estamos hablando como iguales, que la mayor parte de las veces simplemente no había nadie allí. Aunque para su diario, dejó caer la página sobre la que había estado examinando antes, o en una carta a un amigo, sienta usted la necesidad de conservarlo para sí, admitirá también que la experiencia en su conjunto fue algo más bien maravilloso y que lo llenó con anhelos más inadmisibles de los que usted querría establecer y, por supuesto, admitir. A veces simplemente encuentra una placa que dice, aquí Mozart conoció a Daponti, o, Rodin durmió aquí. Tres o cuatro veces habrá descubierto un extraño grupo discutiendo acaloradamente algo que ocurrió en aquel mismo lugar hace mucho tiempo y de lo que, le aseguran, usted hubiera disfrutado absolutamente de no haber llegado demasiado tarde. Si puede soportarlo, si puede escuchar, si puede averiguar por qué ellos siguen aún allí, habrá ganado usted algo igualmente valioso. Por el amor de Dios, deje eso que tiene entre manos, y quédese un poco. Es una invitación terriblemente tentadora. Tan educados en sí mismos, son las únicas personas que parecen dispuestas a hacer concesiones a su barbarismo natural. Y una o dos veces, si tiene suerte, encontrará a un hombre tranquilo y viejo que, cuando usted murmure algo acerca de una cena para él y su ligeramente dudoso amigo, le sorprenderá diciendo, muchas gracias. Nos sentiremos encantados. O a una anciana contemplando un partido de béisbol por la televisión que, cuando usted le traiga flores por su cumpleaños, le sonreirá a través de la cadena de la puerta y le explicará, es muy amable por su parte, pero ya no recibo a nadie, ya no, nunca. Oh, eso es lo que tiene usted en sus manos. ¿Y sigue teniéndolo? No. Señor, quizás sí. Ni hubo y agitó la mano, volvió a bajar la vista. Empieza reflejando por ambos lados, inicialmente tranquilizador, pero finalmente una distracción. Y siempre en medio del camino. Pero a medida que uno sigue avanzando, el reflejo empieza a empañarse. Ahora puede ver usted más, y más, directamente a través de él. En realidad, ni hubo y alzó bruscamente la vista, luego volvió sus ojos a la página, es una lente. El período de transición es casi siempre embarazoso, sin embargo. Mientras se siente aún deslumbrado por los fragmentos de su propio reflejo, usted ha empezado a sospechar que quizás, se trate de un espejo de un solo sentido. Con una mejor visión concedida al otro lado. Sin embargo, una vez se ha acostumbrado a él, haya la visión más interesante. Con sólo un poco de práctica consigue poder leer las dos leyendas al mismo tiempo, sin tener que parar lo que ha estado haciendo para darle la vuelta a la cosa. Oh, y cuántas, cuántas veces se acerca a usted hasta casi chocar con alguien al que creía completamente desnudo, sólo para descubrir que su escudo se ha vuelto tan transparente como el de usted. Se vuelve cauteloso a la hora de juzgar con demasiada rapidez a quien todavía lo conserva, y a quien lo ha desechado. Y cuando algún joven, resplandecientemente protegido, por malicio, peor aún, por alguna incomprensible visión de gentileza, le grita al horrible y desolado peñasco en el que usted está jadeando, o al fétido barranco del que intenta denodadamente salir con sólo una mano libre, estás desnudo. ¿No lo comprendes? Usted puede, momentáneamente, mirar de reojo para asegurarse de que la doble leyenda está todavía fijada delante de usted, pero no se supone que deba gastar demasiadas energías en enderezarla, a menos que su propia visión de la gentileza sea tan incomprensible como esa. Hay cosas más importantes que hacer. Y debe hacerlas de la mejor manera posible. Pero las cosas siguen interrumpiéndose, ahora sus ojos se ven deslumbrados por un recurrente flash polícromo. Intente ignorarlo. Pero su frecuencia se incrementa. Por costumbre, comprueba las leyendas grabadas para asegurarse. Pero, francamente, durante los momentos de iluminación, resulta prácticamente imposible leerlas, y mucho menos decidir si siguen teniendo sentido. La cosa que ha estado llevando, sin mencionar el hecho de mirar constantemente a través de ella, se ha convertido en un inmenso prisma. Newboy se reclinó ahora en su silla, los ojos clavados en algún lugar debajo de la balaustrada. ¿He dicho ya que la primera transición es a embarazosa? Esta es monstruosa. Y el miedo es el mismo. Un espejo de una sola dirección. Si solo no recordara usted a todas esas otras, interminables, viejas damas con sus atuendos color agua, los viejos con sus poemas editados a título personal, a los que uno ha llevado por educación flores, o ha invitado a cenar, pese a que sus cabezas estaban envueltas en papel de aluminio, y balbuceaban constantemente acerca de poesía y verdad. Después de todo, eran agradables de una forma inútil, lo cual es, al fin y al cabo, la única forma en que se puede ser realmente agradable. Incluso puede discernir dos o tres letras adecuadas entre los pliegues del papel del aluminio, de acuerdo, recortadas en un cartón y pegadas allí con goma. Todos estos humildes fuegos artificiales son una especie de cruel segunda infancia, un defecto óptico, empieza usted a sospechar, a medida que mira por el agujero de intuición y fuego horadado por usted mismo, que el pensamiento es el instrumento más importante de que dispone, nunca niegue eso ni por un solo instante, que usted no se ha escudado de nada terriblemente importante. El único consuelo es que, aunque puede arrojarlo usted a un lado en cualquier momento, mañana o noche, nunca lo hace. Uno decide resistir. Sin ninguna seguridad de inmortalidad, ni siquiera de competencia, uno solo sabe que no ha sido engañado más allá de todo consuelo por carpinteros, contables, médicos, poceros, la gente normal que necesita hacer cosas útiles para ser feliz. Luego, algunos meandros más adelante, medio ciego y un poco loco, preguntándose cuándo supo realmente. ¿Fue antes de que usted empezara? El terrible hecho de que lo había arrojado a un lado, su herida no tiene mayores probabilidades de sanar, de hecho, en una sociedad de la abundancia como esta, podría incluso hacer canciones, poemas, cuadros, y ser pagado por ello. La única diferencia sería, y usted lo ha aprendido escuchando a toda esa gente brutalmente infeliz que arrojó a un lado los suyos, que sin ello no habría, de una manera clara y definitiva, nada. No, absolutamente nada. New Boy clavó sus ojos en Chico. Chico sonrió y se sintió incómodo. Luego se sintió beligerante, lo cual quizá atinó su sonrisa. Iba a decir, ¿siempre se lanza usted de este modo cuando alguien? El libro de notas se deslizó de pronto de las rodillas de New Boy. El poeta se inclinó, pero Chico se lo arrebató antes. Su tapa de atrás había quedado abierta. Chico frunció el ceño ante el último bloque de escritura, que llenaba la última página. El cielo está desgarrado. Me siento demasiado débil para escribir tanto. Pero aún sigo oyéndoles caminar entre los árboles, sin hablar. Aguardando aquí, lejos del aterrador armamento, fuera de las salas de vapor y luz, más allá de la Holanda y a las colinas, tengo que ir a... usted. La mano de Chico cayó sobre la página. Alzó lentamente la vista. La cadena serpenteaba en torno a su muñeca y subía por su brazo. Cruzaba su estómago, su pecho, entre las solapas de su chaqueta. ¿Cree usted que es eso lo que significan? ¿Perdón? Chico engarrió su pulgar bajo la cadena y tiró de ella. Esto. ¿Cree usted que es eso lo que se supone que significan? El señor New Boy se echó a reír. No tengo ni la más mínima idea. ¿Usted las lleva? Yo no. He visto a gente con ellas, aquí, pero no. No. Yo solo las usaba. Oh, no. Nunca he presumido de saber lo que significaban. Chico bajó de nuevo la vista. ¿Siempre les habla así a quienes le traen sus poemas? Preguntó, con nada parecido a la beligerancia que había pretendido, sonrió. New Boy todavía seguía riendo. Oh, vamos. New Boy agitó la mano. Ahora léame algunos. Se sentó hacia delante, dio otro sorbo, luego depositó su taza sobre la mesa. No, de veras, quiero oír algunos de ellos leídos en voz alta por usted. De acuerdo, dijo Chico, esperando sentir resentimiento, pero experimentando una ansiedad completamente distinta. Observó, una vez más con preocupación, el escaso número de páginas, que quedaban con un lado libre. Léase acerca del perro. Me gustó. Muriel. New Boy asintió, las manos juntas sobre sus piernas. Chico volvió a la parte delantera del cuaderno. Empezó leer. Le faltó el aliento en la tercera estrofa. En algún lugar, algo parecido a la alegría floreció bajo su lengua y, antes que hacerle vacilar, le dio de algún modo una mayor sensibilidad, de modo que, sin hacer ninguna pausa, se dio cuenta de cómo las vocales, tanto en largo como en flujo, partían del mismo punto pero iban en distintas direcciones. Descubrió que los músculos de su cara perseguían otras resonancias. Dejó que modularan su voz hasta que el estacato de la última estrofa le hizo sonreír. Precioso, dijo New Boy, aunque de una forma más bien horrible. Lea el anterior. Lo leyó, y se perdió en los movimientos de su boca, hasta que un momentáneo llamamiento en su oído le sorprendió e hizo su voz más aguda. Luego los largos sonidos apaciguaron la respuesta. ¿En este hay dos voces dialogando? No. Comentó al final New Boy. No lo capte al ojearlo. Eh. Oh, sí. Quizá debería separarlas de algún modo en la página. No, no. El señor New Boy se hirquió en su asiento, y agitó la mano. No, créame, no es necesario. Quedará perfectamente claro en una página impresa. Fue mi atención al leerlo, créame. Siga. Siguió leyendo. Lo que había acudido a él como imágenes, recogido entre la punta de su lengua, y la punta del bolígrafo, regresó, impresionante, luminoso. A veces más, a veces menos luminoso que el recuerdo, pero tan intenso que lo arrojó violentamente de su lengua para impedir el intentar tragarlo. Es estupendo, dijo New Boy, que disfrute usted tanto de sus propios poemas. ¿Ha observado alguna vez cómo el verso libre tiende a convertirse por sí mismo en pentámetro llámbico? Especialmente con gente que no ha escrito mucha poesía. ¿Señor? Bueno, es natural. Es el ritmo natural del idioma. ¿Sabe? Cuando las estrofas hacen bada, 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 bada. Oh, no se quede aquí con esa expresión confusa. Lea algo más. No voy a ponerme pedante de nuevo. Estoy disfrutando con ello. De veras. Chico se sintió alegremente azarado. Sus ojos bajaron. A la página. Chico leyó. Giró. Leyó. Varias veces pensó que aquello era terriblemente largo. Pero New Boy hizo una señal pidiendo otro, y en una ocasión quiso escuchar las dos versiones. Vi que había dos cuando ojé el cuaderno. Y, tras la primera versión, bien, la mayor parte de sus revisiones van en la dirección correcta. Y le hizo volver a leer varios más. Más confiado. Chico eligió otros, volvió a uno que había dejado de lado, luego siguió, acumulando una alegría, que no era orgullo, y que era mayor cuando menos consciente era del hombre comiendo pastas delante de él, era un esquema de apoyo en las cavernas debajo de su lengua. Se detuvo para mirar a New Boy. El poeta estaba frunciendo el ceño a algo que no era él. Laña dijo, con una voz que hizo que Chico se volviera, frunciendo él también el ceño, a tres metros de distancia en la terraza. Yo. No quería interrumpir. Era azul, era seda, estaba hecho jirones. ¿Qué es eso? Mi. Vestido. Avanzó, llevándolo al brazo. Miré arriba, en el ala del observatorio. Buscando mi vestido, mientras tú leías. Cristo, ahí arriba está todo destrozado. El señor New Boy frunció el ceño. Ni siquiera sabía que hubiera alguien allí. No parece que haya nadie, dijo ella, ahora. ¿Está en el tercer piso? Laña sintió. Roger dijo algo acerca de no utilizar esa sección. Las puertas estaban cerradas. No. Pensé que se trataba de algo relativo a reparaciones en la instalación. Estaban cerradas, pero no con llave, dijo Laña. No tuve ningún problema para entrar. Estaban en uso cuando yo estuve aquí. Buscaba la habitación de Phil, así que entré. Pero. Las alfombras han sido retiradas del suelo, y están rotas y arrugadas. Parece como si alguien hubiera arrancado las luces del techo, llevándose al menos medio metro de yeso con ellas. En el cuarto de baño contigo al dormitorio, el lavabo está en mitad del suelo, y todos aquellos encantadores azulejos azules victorianos han sido machacados. Hay dos agujeros en la pared, que parece como si hubieran sido hechos con un ariete. Y alguien ha desgarrado todos los colchones. Miró la destrozada tela. Y mi vestido. Estaba hecho una bola en un rincón del armario. Las barras de la ropa habían sido arrancadas, y la ropa colgada de ellas pisoteada o aplastada o desgarrada o algo así. Alzó el vestido. Alguien ha tenido que hacer esto. Parece como si se hubieran ensañado con una navaja. ¿Pero por qué? Oh, querida. Dijo el señor Newboy. Bueno, eso es perfectamente. Quiero decir que no importa, dijo Laña. Respecto al vestido. Cuando lo deje, no pensaba volver a buscarlo. ¿Pero por qué? Miró a Chico, a Newboy. De pronto dijo, oh, bueno. No quería interrumpir. Hizo una bola con el vestido, se apoyó contra la balaustrada. Por favor, sigan. ¿No dejes de leer, Chico? Chico dijo. Subamos y echemos un vistazo a... No, dijo Laña, con voz sorprendentemente fuerte. Newboy parpadeó. No, ¿de veras? No quiero volver ahí arriba. Pero... Chico frunció el ceño. Roger nos pidió que no entráramos en esa ala, dijo Newboy, incómodo. Pero no tenía ni idea de que estuviera. Cerré las puertas. Laña miró la seda azul en su mano. ¿Hubiera tenido que dejar esto arriba? Quizá alguna fiesta loca se les fue de las manos, aventuró Chico. No me pareció como el resultado de ninguna fiesta, dijo Laña. Newboy, vio repentinamente Chico, y se dio cuenta al mismo tiempo, que Laña lo había visto también, estaba alterado. La respuesta de Laña fue. ¿Está caliente el café? Creo que tomaré una taza. Por supuesto. Newboy se puso en pie, se dirigió a la cafetera. Sigue, Chico, dijo Laña. Lee otro poema, mientras Newboy llenaba su taza. Sí. El viejo poeta, recuperándose, volvió a su silla. Oigamos otro. De acuerdo. Chico pasó páginas, todos estaban unidos en alguna conspiración para eliminar, si no las noticias de Laña en sí, al menos su inquietante efecto. Y él tenía que vivir allí, pensó Chico. Solo quedaban tres poemas. Al cabo de un segundo, Laña dijo. Este es uno de mis preferidos. Su mano se agitó sobre el destrozado azul, se apoyó en la pared. Y leyó el tercero. Espero, dijo Chico, principalmente para seguir diciendo algo, que me dará usted alguna idea de lo que opina de ellos, si son buenos o malos. Un pensamiento que no se le había ocurrido ni una sola vez desde que había llegado. Solo ahora brotó al exterior. Me ha gustado mucho oírle mientras los leía, dijo Newboy. Pero por lo que respecta a todo lo demás, es usted quien tiene que decirse a sí mismo. Con man, yo no puedo saberlo, y tú no me lo puedes decir. Chico sonrió, tomó otras tres pastas del carrito del té, intentó pensar en alguna otra cosa. Newboy dijo. ¿Por qué no vamos a dar un paseo por el lugar? Si fuera un día brillante y soleado, sería algo espectacular, estoy seguro. Pero sigue siendo hermoso, de una manera un tanto otoñal. Laña, que estaba contemplando su taza, alzó de pronto los ojos. Sí, es buena idea. Me gusta. Y eso, se dio cuenta Chico, fue una amabilidad de Laña hacia Newboy. De alguna forma, después de su confidencia inicial, una cierta melancolía se había adueñado del ambiente, pero ella había saltado para disiparla con movimiento y conversación. Dejó a un lado la taza, bajó de la balaustrada. Chico empezó a preguntarle. ¿Vas a llevarte tú? Obviamente, no pensaba hacerlo. ¿Cuál es? Se preguntó mientras caminaban a lo largo de la terraza y descendían los bajos escalones, ¿podían ser los detritos emocionales de la violencia de allá arriba en el mismo? Pero, mientras se lo preguntaba, Laña, en el escalón inferior, sujetó su dedo meñique en una cálida y húmeda presa. Caminaron por el césped hasta que la roca empezó a asomar debajo de él. Subieron peldaños de piedra. Llegaron a un puente con barandillas de hierro forjado. Una pequeña cascada murmuraba a un lado, se deslizaba sus pies. Esto es abril, les informó el señor Newboy, señalando la placa en el centro del puente. Lo cruzaron. El extremo del puente mordió el talón de chico. Usted debe conocer muy bien todo esto, dijo Newboy a Laña. En realidad no. Pero me gusta, asintió ella. Siempre he querido preguntarle a Roger por qué tiene invertidos septiembre y julio. ¿Lo están? Preguntó Laña. Debo haber pasado por aquí cincuenta veces, y nunca me he dado cuenta. Abandonaron el puente para caminar bajo catalpas de enormes hojas, más allá de baños para pájaros, más allá de un gran reloj de sol de bronce, de un color deslucido y negro de sombra. En agosto había instalados unos bancos de piedra delante de los setos. Más allá de los árboles pudo ver los prados de septiembre. Cruzaron altos espigones de piedra donde una puerta de hierro forjado se había soltado de uno de sus goznes, el de abajo, y finalmente, una vez más, se hallaron en el sendero de grava que se curvaba entre los grandes y achaparrados árboles de hoja perene. El señor Newboy les acompañó hasta la puerta delantera. Junto a la caseta verde del guardia, intercambiaron adioses, hasta prontos, realmente lo he pasado muy bien, tienen que volver otro día, y más adioses, durante los cuales, sintió Chico, mientras el cerrojo de la puerta resonaba a sus espaldas, cada uno había dicho una palabra de más. Se volvió en la cerca para coger la mano de Laña, seguro de que ella querría volver a suscitar el tema de la destrozada ala del observatorio en el momento en que se estableciera el silencio. Caminaron. Ella no lo hizo. Al cabo de una docena de pasos, Laña dijo. ¿Quieres escribir? ¿Verdad? Lo cual, se dio cuenta él, era la expresión de lo que realmente pensaba. Sí, dijo. Supongo que me pararé en el bar, quizá haga algo allí. Bien, dijo ella. Yo volveré al parque. Pero me pasaré por Tedis más tarde. De acuerdo. Ella caminó a su lado, su hombro rozando el de él, a veces mirando los edificios junto a los que pasaban, a veces el pavimento a sus pies, a veces alzando la vista hacia el muro por encima del que se asomaban las colgantes ramas de los sauces. Él dijo. ¿Quieres ir a tocar un poco tu armónica? ¿Verdad? Sabiéndolo a través del mismo esquema de silenciosos indicios por los que ella había conocido su deseo. ¿Rodeó el hombro de Laña con su brazo? Sus pasos se hicieron sincrónicos. Sí. Silencioso en el circuito del año, el habla se halla en exceso de lo que deseo decir, o creo. Extiendo mi restricción en el melancólico aire, despertando reflexivamente, instante a instante. El centro captado, el momento de definición, el punto bajo tal presión extruda un futuro y un pasado que capto sólo como un estremecimiento, extiende la capa de daño con alguna retentiva, tenue enfermedad, el rechazo de chirriante violencia de ladrillo y mortero. ¿Qué maquinación mucho más sencilla era esa polarizada percepción para producir un ideal tan tosco? El habla, había escrito el propietario del cuaderno al otro lado de la página donde Chico estaba escribiendo ahora, se halla siempre en exceso de la poesía del mismo modo que la publicación. Hola. Alzó la vista de la barra, en la jaula el bailarín plateado saludaba ante los débiles aplausos y desaparecía a través de la cortina negra, luego la bajó cuando la perra lanzó un corto ladrido. Muriel. Hola, Madame Brown. Hace tiempo que no la veía. Sorprendente, yo tampoco le he visto desde hace tiempo. Se echó a reír, primero alto, luego descendiendo de tono. Dios, este lugar está muerto esta noche. Puedo sentarme. Puede fingir que invito a una vieja a tomar una copa. Por supuesto. Pero estoy interrumpiendo su trabajo. Se encogió de hombros. Estoy en una especie de pausa. Mientras Madame Brown se sentaba, el camarero le trajo la bebida habitual de ella y reemplazó la cerveza de Chico. ¿Qué está escribiendo? ¿Otro poema? Uno largo. Encaja en el ritmo natural del idioma. Ella alzó una ceja y encerró reflexivamente el cuaderno. Luego deseó no haberlo hecho. ¿Cómo están el señor y la señora Richards? Y June. Oh. Ella aplastó los nudillos contra la madera. Como siempre. Les gusta el nuevo lugar. Ella asintió. Fue allí a cenar anteayer por la noche. Pero esta noche tienen otros invitados, al parecer. Resultó casi divertido observar a Mar intentar asegurarse de que yo no iba a dejarme caer por allí accidentalmente hoy. No río. Oh, sí, ahora ya están completamente aposentados. Se echó hacia atrás en su asiento. Desearía que hubiera un poco más de gente aquí. ¿La ciudad los absorbe? O quizá la gente esté simplemente marchándose. Chico colocó la orquídea sobre la tapa de su cuaderno, donde quedó equilibrada sobre las tres garras más largas. Sospecho que tiene que llevar usted esto por todas partes. No. Río Madame Brown. Quizá yo tuviera que conseguir una también. Pienso que simplemente he tenido mucha suerte hasta ahora en esta peligrosa ciudad. Desde lados opuestos, él juntó las manos hasta que sus gruesos dedos se apoyaron en el centro de la jaula, y las puntas de las hojas arañaron la piel, de forma ardiente, casi a punto del corte. Tengo que ir a verles. Separó un poco los dedos. Para hablarles de mi dinero. ¿No le han pagado? ¿Cinco dólares, el primer día? La miró. Esa mañana que la encontré a usted en el parque, usted me dijo que me pagarían cinco dólares a la hora. Ella asintió y dijo algo, muy suave. Él creyó oír. Pobre chico, pero no pudo decir si lo de, pobre, iba precedido por alguna otra palabra o seguido por una mayúscula y una C doble. ¿Qué le dijeron ellos? Ella le miró inquisitiva. ¿Qué le dijeron exactamente? Ella volvió su ceño fruncido hacia el vaso. Me dijeron que si encontraba a un joven que pudiera ayudarles con la mudanza, le dijera que le pagarían cinco dólares a la hora. ¿El señor Richards? Exacto. Esa es una de las razones por las que acepté el trabajo. Sin embargo, Dios lo sabe, no necesitas dinero aquí. Pero supongo que ellos sabían lo que estaban haciendo. No. Tendría que haber hablado usted con ellos. Le han dado. Algo. Quiero que me den lo que él dijo que iban a darme. Mierda, no pude pedírselo ese último día. Sí, hubiera quedado un tanto extraño. Voy a tener que volver y hablar con él, supongo. Abrió el blog de notas. Creo que voy a escribir un poco más, señora. Me gustaría que hubiera algo más de gente aquí. Se apartó de la barra. Bueno, es pronto. Pero ella no escuchaba. Él fue pasando las páginas hasta que encontró. Del mismo modo que la publicación se haya en exceso, o las palabras. Deseo escribir. Pero solo puedo fijar con palabras el propio deseo. Supongo que debería sentir un cierto consuelo en el hecho de que, para los pocos escritores que he conocido realmente, el ser publicados, en proporción directa al talento de cada uno, parece haber sido una circunstancia siempre conectada con la catástrofe. De nuevo, pues, quizá fueran simplemente un extraño grupo de... Bada, susurró, y giró el cuaderno a una página en blanco, Bada, 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 Bada. La carta seguía todavía en el buzón. Entre las dobladas y rotas puertas, un reborde rojo, blanco y azul cruzaba la única intacta. Creyó poder ver la tinta de un remitente. Puedo fingir, pensó, que dice Edward Richards, desde un hotel en Seattle, Washington, más allá de la Fremont Avenue. Podía hacer que algunas cosas aparecieran de aquel modo, cuando todo estaba tan oscuro. Se volvió y se dirigió al ascensor. Alguien, al menos, había fregado el vestíbulo. Pulsó el botón. El viento, sopló silbando del vacío pozo. Entró en la cabina. Había salido ya al relleno completamente oscuro antes de darse cuenta, mientras la puerta hacía cachung, de que la costumbre le había hecho pulsar el 17, no el 19. Frunció el ceño en la oscuridad y avanzó. Su hombro rozó una pared. Adelantó una mano y notó una puerta. Siguió caminando hasta que encontró otra. Luego se detuvo. Debido al olor. Frunció más el ceño. Cuando alcanzó la siguiente puerta. Tres, cuatro puertas en aquel lado del relleno. El olor era fuerte y nauseabundo. Jesús. Susurró. Su respiración le hizo eco. Se obligó a seguir. La siguiente puerta, que tenía que ser la del antiguo apartamento de los Richards, cedió bajo su mano. El olor le hizo retroceder y perder enfoque cinestético. Se apresuró hacia atrás, golpeándose un par de veces contra las paredes, una con el hombre izquierdo, otra con el derecho. Estaba preguntándose cuánto tiempo necesitaría para encontrar el botón del ascensor. ¿Cachung? 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 Una de las puertas había quedado atrapada en algo. Entre los cachung, reminiscencias de su propia respiración, le llegaron bocanadas de aire. Hizo una pausa, desorientado en la putrida oscuridad. La puerta del ascensor de la izquierda. ¿De la derecha? Entonces el miedo, como el más ligero de los dedos índice, palpó su hombro. Casi se dobló en dos, y se apoyó vacilante contra la pared. Que no era una pared, porque cedió. Al otro lado de la puerta de salida a la escalera, se aferró a la barandilla y se derrumbó. Una débil luz riseaba el cristal en el piso de abajo. Engullendo bocanadas de aire fresco, salió al rellano del 16. Una bombilla ardía en el extremo más alejado. La siguiente bocanada despertó un eco de histérica risa. Chico agitó la cabeza. Bien. ¿Qué jodida cosa se suponía que debían hacer con él? Echó a andar hacia el fondo del rellano, sonriendo y disgustado. ¿Entonces? ¿Por qué me tomé la molestia de subirlo arriba? Cuando llamó a la puerta con los nudillos, el sonido sugirió que estaba abierta. Cuando la empujó, una muchacha contuvo el aliento al otro lado. ¿Hey? ¿Hay alguien en casa? Preguntó. ¿Quién? ¿Quién es? Sonaba temerosa y agotada. La ventana dejaba entrar una luz azul oscuro sobre los camastros de hierro, los montones de ropa, una banqueta volcada. Soy chico. Aún seguía sonriendo. Todos se han ido, dijo ella, en medio de la arrugada manta. Solo estoy yo. Por favor. Todos se han ido. No voy a hacer nada. Entró. Ella se alzó sobre un codo, se echó hacia atrás el enmarañado pelo, y parpadeó unos hinchados ojos. ¿Ustedes? ¿La que estaba enferma? Estoy mejor, gimió ella. De veras, estoy mejor. Solo que me han dejado sola. ¿Trece y todos los demás? ¿Cuánto hace que se fueron? Ella suspiró y se dejó caer hacia atrás. ¿Van a volver? No. Mire, solo. ¿Tiene usted comida y todo eso? Por favor. Sí. Estoy bien. Se marcharon hará un par de días. ¿Qué quiere usted? Pensando que había habido un momento en que había tenido miedo de ella, se acercó más. ¿Tiene alguna luz? Luces. Pluralidad de inflexión le desconcertaron. Mire, estoy bien. Solo váyase. Luces. Ahí. Hizo un gesto hacia el maniquí. Él fue a ver lo que ella señalaba. ¿Ha venido Faust a comprobar cómo se encontraba? Estaba muy preocupado por usted la última vez que estuve aquí. Los pechos de desnudo y eso estaban cruzados por cadenas. Sí, viene. Mira en torno al cuello. Eso era más preciso. Algunos chicos las dejaron. Él no va a volver. Tosió. No dejaron pilas. Alzó los pesados eslabones del cuello. La sonrisa del maniquí estaba deformada con pintura, y uno de los pómulos estaba astillado. Luces. Un escudo de luz. La cosa enganchada al fondo cliqueteó contra la barbilla de yeso, la nariz, la frente. Exacto. Ahora se irá. ¿Verdad? ¿No tiene pilas? Ella se limitó a suspirar. Agitó la manta. De acuerdo. Si usted dice que está bien, me iré. Algo en él. ¿Se estremeció? Eso era lo que había oído decirle a la gente. El miedo era débil, la reacción física chorreaba y se enterraba. Probó el espejo, su camastro estaba lleno de sombras y de arrugada manta. De acuerdo, repitió. Adiós. Dígales a Trece o a Denny, si vuelven. Ella suspiró. Se agitó. No van a volver. Así que cerró la puerta a sus espaldas. Ominoso. ¿Pero qué podía decirle? Colocó la cadena en torno a su cuello. Una de las hojas mordió un eslabón. Apartó su mano armada. Escudo de luz. La cosa unida al fondo era esférica, del diámetro de un dólar de plata, negra, y con lentes. Los pesados eslabones cruzaban la cadena de cobre y los trozos de cristal. Pasó el pulgar en torno a la parte de atrás de su chaqueta, cerró las solapas sobre su cuello, y echó a andar por el rellano. La puerta del ascensor se abrió. Mientras ascendía en la oscuridad, con el 19 suspendido naranja a la altura de sus ojos, pensó en pilas y se frotó el desnudo estómago. Ante la puerta del nuevo apartamento de los Richards, oyó voces. Una mujer, que no era ni la señora Richards ni June, reía. Llamó. Unos tacones se acercaron, ahogados por la alfombra. Sí. Preguntó la señora Richards. ¿Quién es? La mirilla cliqueteó. Es chico. Se oyó la cadena, la puerta se abrió de par en par. Oh, entre. Bill, Ronnie, Lynn. Este es el joven de quien les estaba hablando. El aire de la abierta puerta de la terraza hizo oscilar las llamas de las velas. La luz pareció agitar todo el pasillo. Entré, entre. Chico, estos son algunos amigos de Arthur. Del trabajo. Arthur. Vinieron a cenar. ¿Quiere tomar un poco de café con nosotros? Y postré. Mire, están ocupados, solo déjeme hablar un minuto con el señor Richards. ¿Chico? Llamó al señor Richards desde el comedor. ¿Entré? Quiere. Chico buscó alguna expresión adecuada, pero al no encontrar nada que encajara con su impaciencia entró, pacientemente, en el apartamento. Su gesto era osco. La sonrisa de la señora Richards era perfecta. Chico entró en el comedor. La mujer que estaba sentada al lado del señor Richards estaba haciendo algo con su pendiente. Usted escribe poemas, nos he dicho Marie. ¿Nos leerá alguno? Eh. Oh. No, no traje ninguno. El hombre sentado frente a ella apartó sus codos parcheados con cuero del mantel. Eso que trae puesto parece más bien peligroso. Oh. Chico miró la orquídea. Bueno, ya casi es oscuro. Soltó la banda de sujeción, extrajo los dedos del arnés, mientras la gente a todo alrededor de la mesa reía discretamente. Desde donde permanecía de pie, la llama al extremo de la blanca vela cubría el ojo izquierdo de June. La muchacha sonrió. Tome, dijo la señora Richards detrás de él. Aquí tiene una silla. Muévase un poco, Sam. Sírvele una taza de café, Arthur. ¿Qué crees que estoy haciendo, cariño? Dijo el señor Richards con absoluta afabilidad. Una mujer corpulenta con un traje de pan amarón empezó a hablar de nuevo con el hombre de su izquierda. La taza pasó de mano en mano. La mujer del vestido verde sonrió, pero no podía apartar los ojos, gris pálido, de la jaula de metal que él había depositado en una esquina del mantel. Dejó la taza de café al lado de ella. La señora Richards apartó un poco su silla para sentarse. Realmente, en estos momentos les estaba diciendo que usted, chico, nos había salvado la vida. Fue una ayuda tan grande. Incluso empezamos a pensar en él como parte de la familia. Al otro extremo de la mesa, un hombre grueso se frotó la nariz con un dedo y dijo. Mari, lleva a usted anunciando ese postre desde hace 15 minutos, y yo ya voy por mi segunda taza de café. La señora Richards se echó a reír. He estado hablando. Lo traigo ahora mismo. Ji-hun, dijo el señor Richards desde su extremo de la mesa, ve a ayudar a tu madre. Ji-hun, con sus pequeños puños susurrando sobre blanco tafetán, rodeó la mesa en dirección a la cocina. El hombre al lado de la mujer de verde se inclinó junto a ella y dijo. Mari nos estaba contando acerca de usted y sus poemas. ¿Es cierto que vive en el parque? Sí, dijo. ¿Dónde vive usted? Ajaja. Aún inclinado hacia adelante, se pasó un dedo por el cuello de su camisa deportiva. Esa sí es una buena pregunta. Sus uñas no estaban limpias, y un lado del cuello de su camisa se veía deshilachado. Sí, una muy buena pregunta. Se echó hacia atrás en su silla, aún riendo. Sin dejar de tironear de su pendiente, la mujer a la derecha del señor Richards dijo. No tiene usted aspecto de poeta. Parece más bien una de esas personas de las que siempre están hablando en el Times. ¿Escorpiones? Dijo el hombre muy rubio, toed y parches de cuero en los codos, sobre sus apretadas manos. Su pelo no es tan largo como eso. Su pelo es largo, insisto la tironea pendientes. Bastante largo, explicó el hombre rubio, y se volvió para recoger una servilleta que había caído junto a la vacía silla de allí un. Chico sonrió la mujer. ¿Dónde vive usted? Ella dejó de tironarse el pendiente, pareció sorprendida. Ralph y yo vivíamos fuera, en temple. Pero ahora nos hemos quedado. Y se interrumpió porque alguien dijo algo a su otro lado, o quizá incluso le dio un codazo. ¿Le gusta más esto? Preguntó chico, vagamente curioso acerca de dónde estaba temple. Si es que alguien puede gustarle velo en estos momentos. La señora Richards entró con un gran bol de cristal. ¿Qué es eso? Preguntó el hombre a la izquierda de la señora del traje de pana marrón. ¿Almíbar? No, no es almíbar. La señora Richards depositó el bol delante del señor Richards. Es jalea de vino. Frunció el ceño hacia el mar púrpura. O porto. La receta no menciona azúcar. Pero supuse que seguramente se trataba de un error, así que le puse un poco de todos modos. Al lado de la señora Richards, June sujetaba un bol coronado con crema batida, reluciente como el tafetán. Rodeando una de sus muñecas, brillando a la luz de las velas. No, pensó chico, ella no la habría cogido de. Pero la idea le hizo hacer una mueca. ¿Quieres servir tú, Arthur? En su esquina, chico estudiaba si serve eligerantemente amable con la mujer del pendiente. Pero ella estaba demasiado lejos. Se volvió a la mujer de verde a su lado. ¿Trabaja usted con el señor Richards? Mi esposo trabajaba, dijo ella, y le pasó un plato de postre cubierto por una montañita blanca. Probó una cucharada, Arce. Yo, dijo, y tragó, tengo que hablar con el señor Richards acerca de un asunto de dinero. Le gusta este lugar. Oh, sí, es un apartamento precioso. Usted trasladó todos los muebles, nos han dicho. Sonrió, asintió, y decidió que simplemente no podía tomar almíbar de vino con crema de Arce batida encima. El hombre al lado de la mujer se inclinó hacia adelante. En realidad no he trabajado nunca con Arthur. Trabajé para Bill, allí, que colaboraba Colamse. Donde trabaja Arthur. Así que Lynn y yo estamos aquí un poco de rebote. Oh, dijo Lynn como disculpándose, mientras Chico bebía su café. Pero tenemos que extender nuestro círculo de amistades. ¿Sabe? Mientras continúa todo esto. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Nos hemos reunido un puñado de nosotros? ¿Eh? Estamos viviendo juntos en... Bueno, estamos viviendo juntos. Quiero decir, lo estábamos hasta que fuimos echados de nuestra casa. Por algunos tipos con esas cosas. ¿Entiende? El hombre señaló la orquídea. Pero hoy, yo llevaría una si la tuviera. No, no lo harías. Insistió Lynn. No lo harías. Es más bien duro, admitió Chico. De la forma en que nos unimos, explicó Lynn, es mucho mejor para los chicos. ¿Entiende? Sí, claro. Había oído el repentino tono de impotencia de ella, y respondió a él. ¿Qué hay por aquí sobre lo que escribir poemas? Era su esposo de nuevo. Quiero decir, nunca ocurre nada. Te sientas aquí, asustado de salir fuera. O cuando lo haces, es como andar por un maldito pantano. Ese es precisamente el asunto, admitió Lynn. De veras. En velona. Quiero decir, ahora. No hay nada que hacer. Desde el lado de su padre, June dijo. Chico escribe unos poemas encantadores. Bajo las velas, las sombras parecían sumergirse en la crema. Oh, sí, afirmó la señora Richards, depositándose en dos platos de jalea de oporto ante la mujer, corpulenta vestida de pana, y el hombre rubio con tu ed. Chico, ¿nos leerá algo? ¿Verdad? Sí, dijo el señor Richards, creo que Chico tendría que leernos un poema. Chico hizo chasquear irritado la lengua. No tengo ninguno. No los he traído conmigo. Yo tengo uno, irradió la señora Richards. Un momento. Se dio la vuelta y salió apresuradamente. La irritación de Chico creció. Tomó otra cucharada de almíbar de oporto, cosa que no había deseado hacer. Así que bebió el resto de su café. Tampoco había deseado eso. Aquí estamos. Exclamó la señora Richards, ¿de regreso? Deslizó el papel rebeteado de azul ante él. Oh, dijo Chico. Había olvidado que usted tenía este. Adelante, léalo. Espero que sea bueno, dijo el rubio del tued con afabilidad. O de otro modo Ronnie echará a correr hacia otro lado cada vez que le vea por la calle, porque pensará que es usted. Yo no salgo a la calle, dijo Ronnie. Quiero oír qué tipo de poemas escribe usted. Adelante. Un hombre que no era el señor Richards dijo. Yo no sé mucho de poesía. Póngase en pie, Chico, dijo el señor Richards, agitando una cucharilla manchada de crema. Así podremos oírle todos. Chico se puso en pie y dijo, tan torpemente como le fue posible. Señor Richards, solo vine para arreglar con usted el asunto del dinero por el trabajo que hice, y aguardó la reacción. El señor Richards echó los hombros hacia atrás y, sonriendo, asintió. Adelante, Chico. Ronnie dijo al señor Richards. Quiere su dinero. Es un poeta más bien práctico. Aunque habló en voz baja, todo el mundo río. Bajó la mirada a la copia de la señora Richards de su poema, y apartó la lengua contra los dientes para pronunciar la primera palabra. En el rellano, un hombre gritó, sin palabras ni inflexión. Ruido de pisadas, varios golpes sordos. El grito cambió de tono a cada uno de ellos. Chico empezó a leer. Hizo una pausa en la tercera estrofa, sintiendo unos incontenibles deseos de reír, pero no alzó la vista. Rumor de pasos, voces precipitadas discutiendo. Muchas de ellas. Chico siguió leyendo hasta que alcanzó la coma omitida por la señora Richards. Lynn, a su lado, dejó escapar un pequeño grito. Con el rabillo del ojo vio a su esposo sujetar su brazo. Alguien golpeó la pared de fuera con algo que sonó como una palanqueta. ¿Y el grito se quebró en un histérico acento mexicano? Oh, vamos, por favor, vamos, déjenme solo. No me rodeen así por aquí. No, vamos, vamos. No. No, por favor. Chico leyó las últimas estrofas de su poema y alzó la vista. Los golpes se habían trasladado de la pared a la puerta, y caían con rítmicos y deliberados sonidos. Dentro del golpe en sí, como si fuera un envoltorio de sonido, podía oír el resonar de la cadena, el chirrido de las bisagras, el cliquetear de la cerradura. Mientras miraba alrededor de la mesa, el pensamiento cruzó su mente con una oblicua ociosidad, probablemente tienen el mismo aspecto que yo cuando los ojos de alguien se ponen rojos. Fuera, por encima de los gritos, alguien rió. El propio miedo de Chico, obstinado y luminoso y lo suficientemente familiar como para ser casi inconsciente, estaba clavado en algún lugar en el pasillo de entrada. Y sin embargo no deseaba reír. Seguía deseando hacer una mueca. Ahí fuera, alguien echó a correr. Otros corrieron detrás. Un músculo en la parte de atrás del muslo de Chico se tensó casi a punto de estallar. Sonrió vagamente, confuso. Le hormigueaba la nuca. La silla de alguien crujió. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Por qué no? Y, donde el ritmo predecía el siguiente golpe, solo se oyó su voz, ¿parán? El ruido de pasos se hizo más débil. Pareció bajar escalones, se retiró detrás de resonantes puertas. Chico se sentó, miró a los invitados, algunos de los cuales le miraban a él, otros se miraban entre sí. La mujer con el vestido de pana, estaba contemplando su regazo. La señora Richard respiraba dificultosamente. Se preguntó si a alguien le habría gustado su poema. ¿También hacen eso por aquí? Forzó Sam, en tono de broma. Entonces una mujer, a la que Chico no podía ver bien al final de la mesa, derramó su café. ¡Oh, traeré un paño! Chilló la señora Richard, y salió huyendo de la habitación. Tres personas intentaron a la vez decir nada en particular. Pero cuando la señora Richard regresó con un paño de cocina blanco y negro, con un dibujo pop artículo, una voz se alzó en un vacilante tono de barítono. Por el amor de Dios. ¿No podemos hacer nada al respecto? Quiero decir, tenemos que hacer algo. De varios sentimientos, el único definido que sentía Chico era la irritación. ¿Señor Richard? Dijo, volviendo a ponerse en pie. ¿Señor Richard? ¿Puedo hablar con usted ahora? El señor Richard salzó las cejas, luego echó hacia atrás su silla. Ji-hun, a su lado, sorprendentemente preocupada, sujetó el brazo de su padre. Coercitivamente. ¿Protectoramente? El señor Richard se apartó la mano y se dirigió al final de la mesa. Chico tomó su orquídea y avanzó por el pasillo. La mujer del traje de pana estaba diciendo, cuando pienses en algo que podamos hacer, te agradeceré que me lo hagas saber. Tendrás mi cooperación en un 100%. En un 100%, créeme. En la puerta, Chico se volvió. Creo que deberíamos dejar arreglado ahora ese asunto de los 5 dólares a la hora. ¿No cree, señor Richard? ¿Por qué? La ligera y tensa sonrisa del señor Richard se quebró. ¿Qué está intentando hacer usted? ¿Eh? Preguntó en un susurro. ¿Qué pretende? Quiero decir, 5 dólares a la hora. Tiene que estar loco. La señora Richard, sujetando aún el paño de cocina, se deslizó hasta detrás del hombro de su esposo, parpadeando, en una perfecta imitación de Smokey con 13. Quiero decir, ¿qué está intentando hacer exactamente? Prosiguió el señor Richard. No tenemos ningún dinero que darle, y será mejor que lo comprenda. ¿Eh? ¿Por qué aquello parecía absurdo? 5 dólares a la hora. Repitió el señor Richard. Tiene que estar usted loco. Su voz era insistente, tensa y baja. ¿Para qué necesita alguien como usted ese tipo de dinero, además? No cuesta nada vivir en esta ciudad. No hay que pagar por la comida, ni por el alquiler. El dinero ya no significa nada aquí. ¿Qué está intentando hacer? Tengo una esposa. Tengo una familia. La MSE no ha pagado ninguna nómina desde hace meses. Ni siquiera ha habido nadie en la maldita oficina. Hemos tenido que aferrarnos a lo que teníamos. ¿No puedo gastar ese tipo de dinero ahora, con todo como está? No puedo. Bueno, pero... ¿No es eso lo que usted le dijo? Estaba furioso. Oh, mierda. Mire, ¿entonces? ¿Por qué no? Rebuscó su bolsillo. Los ojos del señor Richard se abrieron mucho cuando la orquídea de Chico pasó muy cerca de él. Pero Chico solamente buscaba algo en sus bolsillos. ¿Entonces? ¿Por qué no conserva también este? El señor Richard se tambaleó cuando el húmedo y arrugado billete verde saltó de la camisa y cayó al suelo, desdoblándose como un papel alcanzado por las llamas. Chico abrió la cerradura y abrió la puerta de un tirón. La cadena la detuvo. Crack. A los 5 centímetros. La señora Richards, inmediatamente al lado de él, trasteó con el cierre de la cadena. Chico dio un paso en el rellano, miró hacia atrás para mostrarles su disgusto. La sorpresa que el señor Richards le devolvió, mientras la señora Richards, con variadas expresiones de amargura en sus ojos, cerraba la puerta ante él, fue inesperada, fue satisfactoria, se vio cortada por el brusco resonar de la hoja. Contó los 15 dientes rematados con pintadas astillas antes de decidir. Alguien estaba riendo de nuevo dentro de él. Marcharse. En el ascensor, bajó rumiando. En una ocasión alzó la vista para fruncir la nariz ante una débil putrescencia. Pero siguió bajando. Creando ecos en el pozo, con el viento, se oía ruido de pasos en alguna escalera, había voces. No había nadie en el vestíbulo. Satisfecho. Su irritación, en cualquier caso. Pero todos los vagos cabos sueltos rodaban y luchaban en busca de una definición. Bada bada bada. Preguntó. Bada bada, respondió, sentándose. Escuchó como aceite en turbulencia. Al menos, bada bada bada. Creaba los fragmentos de una pregunta, pero bada bada no encajaba con ninguna respuesta articulada. Flexionó los dedos sobre la punta del bolígrafo hasta que le dolieron. Entonces volvió a debatirse con las recalcitrantes cantidades de sonido que abrumaban sus sentidos. Volvió a oír algunas docenas de estrofas alternativas para el principio de un párrafo, con el deleite de la resignación. Decidió, con el cambio de un esto a un eso, conservar aquella versión inicial. Una vela en el alto alféizar de la ventana arrojaba a los proyectores sin pilas oscilantes sombras a través del bloc de notas abierto sobre su desnudo muslo. Alguien llamó a la puerta justo en el momento en que descubrió que estaba copiando, con rápida y apretada letra, la misma estrofa por cuarta vez, su mente había estado vagando. ¿Estás ahí dentro? Preguntó Laña. Alzó la vista hacia los superpuestos garabatos que llenaban la hoja de la puerta. Sí. Ahora salgo. Se puso en pie y se subió los pantalones, tiró de la cadena. Él dijo que estabas aquí dentro. Laña indicó al camarero, cuando Chico abrió la puerta. ¿Venezuela? ¿Eh? ¿Dónde? Ella sonrió. Venezuela, tomó su mano. Hey, dijo, cuando pasaban junto a la barra. ¿Puede guardarme esto otra vez? El camarero tendió la mano hacia el bloc de notas. En el sitio de siempre, Chico. Se empinó y lo metió entre las barras de la jaula. Ella se detuvo en la puerta para preguntar. ¿Cómo te fue con los Richards? Le devolví sus jodidos cinco pavos. Su confusión se transformó bruscamente en risa. Eso es demasiado. Cuéntame qué ocurrió. Y tiró de él hacia el vestíbulo y a la calle. ¿Qué ocurrió? Preguntó ella de nuevo al cabo de un momento, metiendo su hombro bajo el sobaco de él. Caminaron rápidamente manzana abajo. Cuando ella se volvió para mirarle, su pelo le hizo cosquillas en el brazo. No quiso pagarme. Estaban celebrando una cena o algo así en el nuevo apartamento. Así que le devolví lo que me había dado. ¿Sabes? Se frotó el pecho bajo las solapas de la chaqueta. El arnez de la orquídea tintineó en su costado. ¿Sabes qué a su chico, ese muchachito, simplemente lo han dejado ahí? Agitó la cabeza contra la de ella. Infiernos, no quiero hablar de ello. ¿A dónde vamos? Al parque. A la comuna. ¿Por qué? En primer lugar, tengo hambre. Siempre y cuando yo no tenga que hablar. Ella le hizo apresurarse al cruzar la calle, y entraron en un océano de humo y anochecer. Él intentó olerlo, pero sus fosas nasales estaban embotadas o aclimatadas. Los leones bostezaron en la borrosidad con Petri y sorprendida protesta. Se acercaron a la neblinosa perla de una farola que aún funcionaba. Esta mañana, dijo Laña, después de que te fueras para escribir, algunos dijeron que había habido nuevos fuegos al otro lado del parque. Evidentemente, el humo es más denso. Ahí abajo, asintió ella, antes, creí verlos parpadear. Y aún no se había hecho oscuro. No puede haber fuegos en el parque, anunció de pronto él. ¿Todo se limitaría a arder? No. O ardería todo, o no ardería. Supongo que sí. ¿Enviaron a alguien a comprobar? Quizá tendrían que mandar a algunas personas ahí abajo para acabar una de esas cosas, un cortafuegos. ¿Cortafuegos? Y oyó la palabra resonar con imágenes de un bosque calcinado, que había recorrido hacía años con un depósito de agua sujeto a la espalda, bombeando de la boquilla de cobre a las siseantes cenizas. Quizá tú y yo ni su gente podríais ir. Ella se encogió de hombros bajo su brazo. No, realmente, prefiero no tener que ir ahí. Intentó reconstruir por su voz lo que le decía su expresión, y la recordó sentada en la balaustrada de piedra, con los brazos llenos de desgarrada seda azul. Estás mortalmente asustada. Su cabeza se volvió bruscamente, en interrogación o afirmación. ¿Por qué? Ella inclinó la cabeza hacia adelante y le sorprendió reiterando. Vamos. Suavemente, secamente. Su pie desnudo pasó del cemento a la hierba. La noche ondulaba y se estremecía. La costumbre lo guió a través de un laberinto de bruma. Vio vacilantes fuegos. Pero eran del hogar de ladrillos de cenizas del campamento. La gente se movía silenciosa, inquieta, delante de las llamas. Perchados a lo largo de la mesa de picnic, vestidos con una variedad de chaquetas del ejército, camisas de vistosos colores y mugrientas camisetas, una serie de jóvenes miraban a través del filamentoso aire. Alguien arrastró un saco de dormir hasta delante del fuego. Una sombra, pálida y velluda piel. Cuero negro, Tak se plantó ante el fuego, los brazos cruzados, las piernas abiertas. La adornada orquídea de metal amarillo colgaba de su cinturón. Tres escorpiones estaban detrás de él, susurrando. Uno era el pelirrojo y pecoso negro que le había golpeado con el trozo de tubería junto al muro de Kalkins. Los otros dos eran más oscuros. Pero aquel sobresalto inicial no fue seguido por más intranquilidad. Alguien caminó farroneándose junto a ellos con una caja de cartón llena de latas, arrugados en voltorios de celofana, vasos de papel. Se dio cuenta, muy sorprendido, de que era muy alto. Sin embargo osciló en su mente, fragmentado, chisporroteando como agua sobre cenizas calientes. Es el humo, pensó frenético. Quizá haya algo en esta bruma y este humo. No. John caminó junto al borde del fuego, su desnudo pecho resplandeciente bajo su chaqueta abierta, se detuvo para hablar con Tak. Se inclinaron sobre el arma de Tak. Luego, en el puño de John, hojas de cobre, conchas, garras. Las amarillas y muy largas hojas de la orquídea se curvaban desde la ornamentada banda de la muñeca en torno a los dedos de John. Estaba efectuando movimientos desde el codo, como si el brazo que palmeaba su pierna fuese el de su mano no armada. Tak sonrió y John se alejó. Chico parpadeó, frío e inquieto. Allí estaba Laña, se había alejado de su lado, hablando con algunas de las personas reunidas en torno a la mesa. Brotaron preguntas aisladas, de modo inarticulado. Un músculo dio un tirón en su costado, y se sintió terriblemente asustado por ello. Avanzó, rozando con el hombro a alguien que olía a vino. El fuego depositó una mano cálida contra su mejilla, su pecho y su brazo, dejando frío el resto de él. Millie agitó el pelo en algún lugar a la sombra de un árbol, sangrantes mechones cobrizos rozaron sus hombros. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué se habían reunido allí? Sentía la parte interior de su cráneo tierna e inflamada. Observales, escúchales, une retazos de acciones y conversaciones. Buscó en la pantalla donde la percepción se transformaba en información, esperando que alguien se pusiera a bailar, a comer, a cantar. Deseó que Laña le hubiera dicho por qué habían venido. Pero estaba muy cansado. Así que fue de un lado para otro. Algún día voy a morir, pensó de forma irrelevante, pero la sangre aún latía dentro de su oído. Retrocedió del calor, y volvió a retroceder. ¿Dónde estaba Laña? Pero se sentía demasiado aturdido para volver la cabeza. Todo significaba, fuerte e insistentemente, mucho, demasiado, el humo, inmóvil sobre las ramas. La pequeña piedrecita que mordisqueaba su talón. La caliente franja del fuego cruzando su inclinada frente. Los murmullos a su alrededor que se alzaban aquí, descendían allí. Millie estaba a unos pocos pasos frente a él, las desnudas piernas agitándose al compás de una música que él no podía oír. Luego John se dejó caer, con las piernas cruzadas sobre las hojas de hierba, al lado de ella, jugueteando ausentemente con las otras hojas en torno a su mano. Se dio cuenta de que, hacía un rato, había pensado de nuevo, por favor, no quiero ponerme enfermo otra vez, por favor, pero apenas había oído el pensamiento, y sólo ahora, de una forma desinteresada, podía discernir el eco. Algo, o alguien, estaba a punto de emerger en el claro. ¿Estaba seguro de ello? Y estaba igualmente seguro de que, desnudo y reluciente, iba a ser York. Iba a ser June. ¿No es esto estúpido? Estaba diciendo alguien a quien chico no podía ver, ¿cuándo podría estar en Hawái? Con la lengua asomada como un pequeño botón rosa por una de las comisuras de sus labios, John miraba los agitados tobillos de Millie. Alzó su mano recubierta de hojas. Un reflejo cruzó su barbilla, y, con un seco barrido hacia abajo, sajó. Millie jadeó, retuvo el jadeo, pero no emitió ningún otro sonido. No varió el ritmo de sus movimientos, ni siquiera miró. Alucinado, Chico contempló la sangre, un torrente ancho, el pensamiento le golpeó de forma irrelevante en medio de su terror, como un lápiz, que descendía por el tobillo de Millie hasta su talón. Fin. Min.